RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Ocho de la mañana, diez minutos. Como lo habíamos anunciado, vamos a entregarle a ustedes, televidentes de RTV Noticias, la entrevista que le ha realizado Jairo Antonio Rivas al doctor Odín Sánchez Montes de Oca. ¿Te parece? Sin más preámbulos. Sí, señor. Álvaro. Muy buenos días a los televidentes de RTV Noticias. Buenos días. Hoy estamos en la residencia del doctor Odín Horacio Sánchez Montes de Oca, otro de los personajes de la política y de la vida social de la ciudad de Quibdó. Con él, muchísimos temas para hablar esta mañana. Doctor Odín Sánchez, buenos días. Bienvenido a RTV. Jairo y Pedro, muy buenos días. Un saludo a todos los televidentes, a todos los amigos de esta casa periodística. A ver, hombre, ¿cómo lleva este tiempo, esta cuarentena que nos obliga a todos a estar más en casa, más en familia? Mucha televisión, mucha lectura, escribiendo, terminando esos recuerdos del secuestro. Ahí metí al doctor Patocinio, lo puse a escribir. Lo está haciendo a partir de una entrevista que le hizo un colega a usted, recién salió de él. Eso le está sirviendo como base para distraerse un poco y para variar. Muy metido en las redes sociales, escribiendo ahora oficialmente para el Manduco. Me dicen que fue una negociación millonaria, ¿no? Dice John Díaz que iba hablando de esas cifras astronómicas y en dólares. Entonces, sí, colaboro para el Manduco los viernes con una columna que hemos sabido llamar Mano Pelé Chuspa al Suelo. ¿La ecología del bingo, eh? Sí, pero es a raíz, me llamó mucho la atención el hecho de la mano Pelé Chuspa al Suelo. Es como indicando que es la persona que pregona los números del juego, antes de iniciar el juego, entonces saca las manos, como quien dice, estoy limpio. Limpio, totalmente limpio. Estoy limpio y no voy a mañar el juego, no voy a mañar la sacada de los números. Pero eso es como para parodiar momentos de la obra en que se oyen muchos rumores de robos, de peculados, de celebraciones, de contratos, en fin. Entonces, le ha caído eso mucho en gracia al lector, que es quien al final se deleita con estos cuentos. A propósito de esta introducción y eso que usted acaba de graficar con el tema del juego y lo que estamos viviendo, ¿cree usted que la pandemia, la cuarentena, todo lo que se ha derivado del COVID, nos ha obligado, digamos, obligado o no, nos ha puesto más de presente una realidad nuestra que es el tema de corrupción? ¿Se ha hecho más ruido ahora? Pues sí, porque se desnudaron unas verdades, verdades que duelen, que no teníamos una cama de UCI, de cuidados intensivos, o cama COVID, que la llaman ahora. Eso es lastimoso, que un sistema público de salud en todo un departamento no tenga una sola cama, que las pocas camas que existían o existen sean camas del sector privado, de las clínicas privadas. Y eso nos llevó precisamente a preguntarle, a preguntarse a todo el mundo el por qué no existían esas camas, no tuvieron con qué comprarlas, o las compraron y se perdieron, qué se hicieron los recursos en tantos años, porque eso tampoco podemos decir que es de ahora, de estas dos administraciones. Pero a ver, justamente por eso que usted acaba de señalar, el televidente se preguntará, bueno, ¿usted por qué no puede responder la pregunta? ¿Qué pasó? Usted fue representante, tiene familiares que han estado vinculados a la salud, su hermano hoy es representante, su hermano fue alcalde, fue gobernador, hoy es diputado. ¿Qué pasó? Pues yo siempre he dicho, a mí que me esculquen, siempre he dicho a mí que me esculquen, porque si bien es cierto que la familia Sánchez Monteteoca ha tenido algún protagonismo en los últimos años, también es cierto que hay momentos de esa historia que no hemos tenido la posibilidad de ordenar el gasto. E incluso cuando fui congresista, yo he acuñado últimamente, o copiado una frase, porque puede que tenga dueño, que un ejecutivo que 30 centímetros de ejecutivo es más importante que un kilómetro que legislativo. cuando yo llegué al Congreso de la República habían desaparecido los auxilios regionales. Sí. No existían ni los cupos dispositivos, que eso fue ya últimamente cuando yo salí del Congreso de la República, cuando más o menos se podían direccionar algunos recursos. Yo recuerdo que lo último que me tocó, y yo como hablo descarnadamente, lo último que me tocó fue los 2.000 millones de pesos para el edificio de la confianza. La confianza. Lo llama Levi de la confianza. Y me dio una piedra porque después vi cortando la cinta fue a Nilton y a Bernardo, José Bernardo Flores. Eso da mucha guerra, que era que uno haga todo el esfuerzo para conseguir la plata. Y después unos tipos que no pusieron un peso, entonces los invita a Domingo a ellos a cortar la cinta. Aceptemos que yo haya sido condenado para política, pero la gente debía recordarme, Odín hizo un gran esfuerzo por conseguir esa plata. Pero entonces, mire usted, más vale 30 centímetros de ejecutivo que un kilómetro de legislativo. El legislativo aquí perdió el legislativo, el representante. Perdió fuerza, perdió protagonismo, perdió, no le copia porque no nombra ni siquiera a un celador. La constitución del 91 le quitó mucho poder. Es más, no, mire que yo tuve, yo puedo decir que eso le llamaba poder, porque cuando Pastrana todavía asistía al computador de Palacio, y yo recuerdo que a mí me invitaron, ya esto es lo pasado pisado, como dicen, y a mí me invitó mi padrino de la época, Néstor Humberto Martínez, ministro del interior de Andrés Pastrana, me invitó a mí y al exdirigente Ismael Aldana Viva. Y nos sentaron a los dos allá en el computador. En el Chocó hay esto, coja usted esto, coja usted esto, usted coge lo seguro, usted coge el bienestar, usted coge esto, usted coge esto. Yo no había votado con Pastrana, pero como era parlamentario. Te necesitaban. Sí, me necesitaban y me dieron mi atado de puesto y le dieron su atado de puesto. Una anécdota que saliendo de Palacio me dice Ismael, y le dije, a usted fue mejor que a mí, y le dije, si querés cambiemos, pues cambiemos. Entonces cuando el tipo se quedó quieto, cuando el día cambiamos se quedó quieto, porque era una cosa ahí como pichí, pichí, le daban uno a él y me daban uno a mí. Entonces quiero significarte esto, porque en esa época los poderosos éramos los parlamentarios. Yo viajaba los fines de semana y vine aquí con ese listado, me reuní en la casa, en el directorio que quedaba ahí, donde unos reales, ahí en la sexta, por ahí por donde Yolanda Rentería, en un segundo piso y invité a los copartidarios y amigos. Y bueno, yo tengo esto, los que aspiren, que digan, porque yo era así desprendido y era una persona que todo lo manejaba con ese estilo chavacano de hacer las cosas. Aquí está Linurbe, ¿quién va para Linurbe? Aquí está esto, ¿quién va para esto? Aquí está, bueno, pilas pues, de la gente, se postulaban y ellos mismos se descalificaban. No, yo no puedo porque yo estoy impedido por tal cosa, yo no puedo. Y en esa época manejaban las cosas así. ¿Le facilitaron el ejercicio? Claro, por supuesto, y se le facilitaba a uno, entre menos malicia le mete uno a las cosas mucho mejor, ese de amiguismo y había unos que eran más amigos que otros, pero también tenían derecho a usufructuarse del poquito poder que uno pudiera ostentar en ese momento. Entonces volvamos al tema de la salud. Claro, sí, estamos analizando qué pasó, digamos. Unas hermanas mías ingresaron a la salud, pero hace siglos y no fue por política. Yo le agradecí estos días a Mario Díaz del Viejo, a Mario Díaz del Viejo, porque tuve la oportunidad de Mario o otro que las ingresó a salud, a Siris, que ya está pensionada, y a Sonia Ubertina, que también están pensionada. De decir que ellos no son desde ahorita, ellos vienen de la salud. Desde antes que nosotros irrumpiéramos en la política. Claro, pero para asociar el problema, el problema viene de allá de no tener una UCI, por ejemplo. Por supuesto que sí, pero a ver cuáles eran los cargos de ella en esa época. La una era administradora hospitalaria, tenía un carguito por ahí que tenía que ver con el régimen subsidiado, esas cosas así. La otra tampoco tenía influencia, porque aquí quienes han tenido influencia son los ordenadores. Y usted me preguntará, bueno, y Siris no fue ordenador ahora. Yo digo, Siris sí fue ordenadora. Y Siris propuso incluso que construyeran el hospital, como se llama, la unidad mental del hospital y un materno infantil por el alto índice de mortalidad infantil. Y no se pudo porque aquí era lo que dijera el doctor Domingo. Y donde manda capitán, no manda marinero. De manera tal que la ordenación, la ordenación sí estuvo, por decir de alguna manera, en cabeza de patrocinio. Pero el patrocinio llegó y venía precedido de 500 denuncias que le instauró, le impetró el doctor Torres, Yadir, perdón, Yadir Torres, Yadir Torres Perronero, hoy su nuevo mejor amigo. El tipo le metió todas las denuncias, hasta la que lo cogieron por peculado, como 500 denuncias tenía, no serio, tenía 500 denuncias y como 100 quejas en la Procuraduría. Entonces el tipo andaba, se la pasó, fue espantando eso. Y como él es corto, él sí creía que el Chocó podía salir adelante, siempre y cuando lo saneáramos entre nosotros mismos acá, matando esos embargos, esa cantidad de embargos en el Palacio de la Moneda. Y viajando muy poco a Bogotá porque allá había una señora que no gustaba de nosotros los chocuanos. Sí, la Apoyo Fiscal. La Apoyo Fiscal, una señora Ana Lucía Villanueva, que cuando iba de alguna negociación o alguna transacción para tratar de salir del atolladero financiero, ella se oponía a eso, oponía a todos los pereques habido y por haber. Sabía con nombre propio de la dirigencia del Chocó, los conocía a todos, no sé cómo le llegaba. Los conocía hasta nosotros y de ahí empezó porque ella también fue ayudado a que los Sánchez Montes de Oca, por unos embargos que tenía la oficina Sánchez Montes de Oca, contra los intereses del departamento. Pero la verdad es que cayeron las intervenciones de los foráneos, que nosotros tanto, porque de patrocinio venía eso. Con el gobierno de Uribe, no lo podemos negar, vinieron todas las intervenciones de la educación y de la salud. Entonces, esa intervención, ahí nosotros no podemos responsabilizar a la gente nuestra, pero sí hay muchos cómplices, porque ahí empezó el robo de los recursos. ¿Y cómo empieza el robo de los recursos? Porque los embargos, los procesos ejecutivos, cuando se intervienen, entonces se congelan todas las actuaciones judiciales o ejecutivas contra las cuentas de la salud. Pero estaban allá los títulos. Y se hizo mucha maniobra por debajo, entre jueces y abogados litigantes, que de la noche a la mañana se enriqueció mucho, entonces llevaron los de afuera y cogieron los de adentro, y todo el mundo sabe eso. Por la modalidad, por la cantidad de gente que participa, por lo que se llevaron, ¿ahí no se configura algo así como un concierto para delinquir? Concierto, pero está metido Raimundo y todo. Hay mucha gente que ya está despachada, tranquila en su casa, así como yo como aquí, mi humilde morada, hay gente que tiene una casa de dos pisos, de tres pisos, de cuatro pisos, su carro, su apartamento en Medellín, y fueron a raíz de esa parte. De todas esas intervenciones comieron los que vinieron, y los que se quedaron. Y los que se quedaron, ¿sí me está entendiendo? Y, como no se hizo nada, por supuesto que se aumentaba el pasivo de la institución, porque la pata no iba a la institución, no se recaudaba, no se hacía absolutamente nada, se comían los títulos, no pasaba nada, entonces eso lo que hacía era crecer lo que se llama el pasivo. Hoy de la salud, de la salud, porque nosotros estamos hablando del hospital, y hablamos del hospital, y hablamos del hospital, y nos quedamos en los hospitales. Es el sistema en general, ¿no? Es el sistema en general, porque, entre otras cosas, habiendo amigos con contratos en los municipios, manejando la salud en los municipios, este sistema es perverso, porque los puestos de salud, las edificaciones de los puestos de salud, que son de la red pública, unos se los donaron, o se los dieron en comodato a instituciones privadas, IPS, que son las que están prestando los servicios en los municipios, contratados por la salud, por el departamento, ¿sí me entiendes? Y eso, pues, todo el mundo, uno sabe que la gente tiene derecho a trabajar, los chocados tienen derecho a trabajar, pero hay que prestar el servicio bien, esa parte no es para acogérsela, eso es para ponerla al servicio de la gente. Gánese lo que deba ganarse, pero haga lo que deba hacer. Haga lo que debe hacer, exacto. Entonces, ese problema de la salud es complejo. Todo el mundo sabe, aquí en Quinto, Jairo y Pedro, que la salud se la robaron aquí. Bueno. O sea, a ver, y no quiero dar un salto brusco, o sea, que lo que nos está pasando hoy, y volvemos al hospital, es casi que justificado por nosotros mismos. Pues yo creería que sí, pero yo hago la pregunta, muéstrame a alguien los movimientos cívicos, las organizaciones sociales que defienden los interés del departamento, muéstrame una salida institucional que se adapte al estado actual de cosas, una salida institucional, porque es que eso es del estado, ¿sí me entiendes? Yo le podría plantear una, por ejemplo, que es la que muchos conocedores, y yo me allano a eso, es que dicen que, más que intervenir, que no han sido buenas las intervenciones tampoco, podía tomarse una figura intermedia que es acompañamiento. La super salud acompaña las acciones de quien está herenciando con un personal aquí. ¿Y eso dónde lo han inventado? Dicen que una experiencia positiva, para hablar del Chocó, con el Eduardo Santos, por ejemplo. ¿Y el Eduardo Santos está...? No, en su momento, como fue el Chocó, lo tomó un buen acompañamiento y que lograron, en su momento, no sé... Yo no te hablo de eso, Jairo, porque yo no conozco el tema del acompañamiento, no lo conozco. Pero lo que yo sí te puedo decir es que quien tiene su plata pone las condiciones. Y el poder también. Y el poder, aquí el único que nos puede salvar de este problema es el estado. Nosotros se la cagamos al estado, como se dice. Es decir, no dimos la talla. Y lo más reciente es lo que sucedió en el Hospital San Francisco. Es muy triste. Es muy triste, muy triste, porque no somos capaces de... A ver, yo no voy a hablar mal de nadie, pero ahí había problemas administrativos. Hay problemas asistenciales. Sí. Y había problemas de dirección. Porque hay un hospital que tiene una junta directiva. Donde está el gobernador. Donde está el gobernador y donde toman las decisiones. Donde hay representantes de los usuarios. De los usuarios, sí. Allí. Todo tiene que pasar allí para dar facultades o autorizar. Y todo el mundo se está dando cuenta de eso. Nadie dijo absolutamente nada. Hay muchos comentarios de la dirección o subdirección administrativa. Falencias por incompetencia. Y de negocios que se hacían de préstamos, de agiotismo. Y uno tiene que decir... Porque eso es muy aburridor. Que a usted le deban seis meses. Le paguen uno y llegue el agiotista por el mes que le debe. ¿Cómo trabaja una persona así? Eso no... Bueno, uno no dice más porque aquí, como decía el padre Sterling, una vez que yo estaba solicitando que hiciéramos un cabildo abierto, el tipo, para perseguir la corrupción. ¿Quiénes eran los que realmente se habían robado? El padre Sterling. Después como que se aburrió y me dijo... Oye, es que esto es muy verdadero aquí. Porque aquí cuando no es por los chalás, es por los córdobas. ¿Me entiendes? Entonces ahí que aparece enredado cualquier pariente, cualquier amigo. Y entonces uno va escupiendo para arriba para que le caigan la cara. O sea, entonces la gente no le gusta. Entonces allá en el hospital ha pasado eso. Ay, no, que ese hermanito de fulano de tal, que ese esperensejo, que ese sotanejo. Entonces las cosas las vivimos tapando, tapando, tapando. Hay que romper esa cadena, ¿no? Realmente hay que romperla. Realmente hay que romperla. Duela, 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 duela que nos duela. Porque es que nos estamos, como me decía el doctor Patocino en estos días, ¿por qué no tiramos una propuesta para que nos calmemos, para que no nos acabemos más, no nos demos tan duro, porque la gente se está burlando de nosotros? Pero yo que ya tengo mis años encima, Jairo, eso es muy verdad, porque uno haya llevado todo lo que llevó, ¿sí me entiendes? Y entonces ahora es que le vengan a salir a uno con el pañuelito blanco y que digamos en paz, ahorita con la paz. Pero el nombre de uno no lo sacan de nada, siempre que los Sánchez... O sea, que usted no se acoge a la propuesta del doctor Patocino. Yo podría que me acogiera, yo podría que me acogiera, pero siempre y cuando se reivindiquen nombres, nombres y apellidos. Porque si bien es cierto que aquí muchos tenemos la responsabilidad como dirigentes de lo que estamos pasando, los que manotearon fueron otros. Pero es que entramos, y no me quiero ni siquiera parecer a lo que propuso lo que dijo el padre Sterling, pero no deja de ser complicado, porque a ver, cuando usted dice reivindiquemos nombres, apellidos, ¿usted está hablando a título personal? Sí, porque es muy triste, es muy triste, yo estoy hablando a título, no, no, y de muchas otras personas. Bueno, salgamos del caso suyo, porque como serán tantos los que reclaman, pero no están aquí y no podremos entrevistarlos a todos, aprovechemos las circunstancias. ¿En qué cree usted, Odín Sánchez, que hay que reivindicar a su familia y en su caso particular a usted? Jairo, ¿cuándo patrocinio? Fue suspendido como gobernador del departamento del Chocó por el presidente Uribe, había que designarle un reemplazo, como ahorita, con Ariel, y de aquí viajaron las más altas personalidades del departamento del Chocó a decirle al presidente Uribe, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!